¿Quién fuera Sol León, Yerimua y Kuno? Ya están todos listos, ya están en el aeropuerto para su viaje a Dubái. Bueno, de hecho ya están hasta en el avión, ya van camino a Dubái. Y bueno, Sol León contó que tuvo que pedirle a Kuno que por favor se quitara las uñas, ya sabes, las uñas de la Tigresa del Oriente, y que también pues le bajaran a los juguetes que llevaban en la maleta, porque cuenta la historia de la primera vez que fue, le advirtieron a Sol que no podía ingresar este tipo de juguetes tan íntimos, tan controversiales a ese país árabe. Ustedes ya saben, las reglas son muy delicados. Entonces, bueno, pues ella dice que lleva a Kuno en calidad de novio de su hija, porque ya saben que también tienen un tema con estas situaciones de personas gays y demás. Entonces, pues Kuno va como quien dice camuflajeado. Todo esto lo contó pues diciendo que tiene ella muchas ganas de estar allá y de disfrutar. O sea, lleva a sus hijas, lleva a sus dos hijas, y pues lleva también, como les digo, a Kuno y a Yerimoa. Entonces vamos viendo a ver si salen en saldo blanco de este merequetengue, pero de que aquí se ve que va a haber mucho contenido, va a haber mucho contenido. Y sobre todo, Kuno, a ver cómo le hace, porque pues hay cosas en él que también pues ya están como muy marcadas, ¿no? Este, a lo mejor la ceja, este, actitudes, no sé. Vamos viendo si salen, si ya regresan como se fueron. Y lo que no puede faltar en la vida de Sol y de sus hijas y de su familia, pues es el lujo, ¿verdad? Ella es aquí empoderadas en Louis Vuitton y, bueno, en Hermes, y en todas las marcas que ya saben. Ella va de marca cara de pieza cabeza. Y estoy segurísima que también ella va a estar comprando muchas cosas. Y seguramente con Yerimoa, que las dos, imagínate, las niñas son risueñas y les hacen cosquillas, pues ya me imagino todo el outfit con el que llegarán de este viaje tan pues esperado por los fans y por ellas, ¿no? En Dubái es la primera vez de Yerimoa en Dubái y es la segunda vez de Sol León en este país árabe. Así que vamos viendo cómo están las cosas aquí con este, con este, con este cuete, ¿no? Muchísimas gracias. Yo soy Patti Limón. Si te gusta mi contenido y te gustan mis videos, te invito a que te suscribas, por favor, a que le des like, a que actives la campanita y que compartas. Si gustas, ayúdame a compartir los videos que aquí estamos. Yo te voy a tener aquí al tanto de todo este merequetengue para que no te pierdas ningún detalle de este viaje tan esperado a Dubái. A ver si se encuentran por allá algún, algún este, algún rey o príncipe árabe. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.